Mi éxito te pica como un pelado cuando le echan alcohol Yo genero más dinero que la barrigol Cuando saco la manilla parezco un atol Todo el mundo corriendo como que me tiene un gol Los pingüinos se mudan de la capa a mi cuello Y los que me tiran tienen la soga en el cuello No me hables de esto ni de aquello Que mi cuenta sube todos los días como fello Si, como que yo subo el beat Que en la lista de los millonarios no te di La remanga, la reempújala, tenemos los motetes En el agua pega de la pared pa' que la salta el mundo Oh my God Mami A mi me gusta tu desendencia entera Porque luego me da La madre 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 La madre